Subtitulado por Jnkoil Te da suerte, tío No le ataco, ¿sabes? Para qué? Atacar, ¿eso qué es? ¿Se come? Voy al baño Joder, ni bebe el agua Voy al baño 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 A tu puta casa vas Ya sumasa Vamos Ya está Por favor Y gracias Vamos Pues este vídeo creo que lo voy a descargar y lo voy a editar Eso voy a hacer, ¿vale? Así que nada, voy a cortar, voy a ver si puedo editar el vídeo y continúo, ¿vale? Qué duro Bien Bien, me lo acabo de matar Bien, nice Vamos